Facetas Televisión Emoción en Acción Continuamos con Vamos Academia Emoción en Acción Seguimos con más en Vamos Academia y ahora me toca el sector que más me gusta uno de mis favoritos que es la curva, ¿no? La curva, siempre la hinchada, la hinchada, la hinchada que no va a la hinchada, ahí viste mi bengala anoche, ¿no? La vi, la vi, la vamos a seguir viendo, pero ahora vamos a pasar primero una llamada antes de la nota. ¡Vamos Academia! ¡Vamos Academia! ¿Cómo te llamás? Gonzalo Jalce ¿Y si querías decir tu piropo, Alejandra? Ahí, ¿qué dijo? ¿Tú piropo, Alejandra? Sí Mi corazón por vos, late, late, late Si me mandas un besote, te regalo un chocolate ¡Un besote! Un besote Ya, chao Chao Se puso rojo Hasta yo me puse roja Pero te comento que me equivoqué Antes de la nota de la curva vamos a pasar con las opiniones después del partido de ayer Así que vamos con la nota Historia que sirve Sirve para el anímico y ya estamos casi en el hexagonal En todo Estamos como vos decís con un pie adentro falta meter el otro Son partidos durísimos porque el equipo viene cansado Se han jugado casi seis partidos en dos semanas Entonces más bien hay que ponderar el esfuerzo el sacrificio que han demostrado los muchachos dentro del campo de juego Tal vez hay un poco de espacio que dejamos en el medio sector pero todo no se siente con la gana que le ponen los muchachos y el amor a la camiseta Eso es eso es yo creo que ese es el incentivo para que corran tanto estos muchachos la actitud que ponen dentro del campo de juego es bastante ponderable y en base a eso se están consiguiendo los resultados como vos dijiste estamos con un pie adentro y esperamos que en los próximos partidos poder de una vez por todas consolidar Hernán bien grande No, no salvando los papas creo que el equipo yo simplemente soy el último en pechar la pelota pero creo que el equipo dejó mucho hoy en la cancha porque estábamos un poquito cansados venimos sintiendo los partidos miércoles, domingo miércoles, domingo que por ahí obviamente que sentimos un poquito en el comienzo y al final de los partidos se siente mucho eso así que hay que estar tranquilo se pudo lograr los tres puntos que era lo importante No, mentira para ver tu grado de humildad hombre querido no, siempre siempre nos gusta el equipo que a pesar de lo que le decía el profesor Barrero nos falta un poquito jugar en el medio está un vacío pero las ganas suplen todo sí, la verdad que sí por eso te digo la actitud del equipo es bárbara siempre dejamos todo y bueno eso por ahí a veces lo que te hace dormir tranquilo y descansar y bueno conseguimos tres puntos ya está ya está ahí del gol pariente sí oye pero sabés que lo que comentábamos afuera de la cancha con otro amigo que también le gusta comentar del fútbol yo creo que el tema no vas a meter y voy a rato el gol pero yo creo que no debés dormir porque vos podés sos goleador de pura cepa y esa desesperación de meter el gol es lo que yo creo que está tardando un poquito un poquito porque ya llega sí, sí este inconscientemente uno se empieza a desesperar pero lo importante es que también más allá de de ser goleador de tener por ahí el arco cerca también uno trata de de ayudar en lo que se puede al equipo este ya sea con sacrificios tratando de jugar bien de hacer jugar un poco también al equipo este así que no no estamos no estamos desesperados por el gol porque aparte tenemos un goleador espectacular que está pasando por un momento bárbaro no, eso por joderlo le decía salvaste la papa de nuevo y el otro no, no no, no no era para decir para ver si era humilde le pregunté no me dice reír no, no, flaco una persona bárbara y este momento que está pasando se lo merece fue buen tipo no, es así vos decís yo no digo la desesperación real no, o sea es inconscientemente como decís vos que uno a veces quiere dar todo porque algunos me decían a mi no oye pues mía tanto le da cobertura oye como le da cobertura boludo si viene metiendo todo en Argentina es por algo pero aquí es cuestión de esperar solamente esperar ya llega el momento y de aquí no pasa ya te digo ya te digo hoy no hacen falta los goles no hacen falta porque está el flaco a full pero por ahí en un momento de seguida y ese palo dijiste ya entró entró dijiste me apunto a los palos también tenés que haber apuntado un poco más abajo no, está bien felicitarte y seguimos confiando en vos y siempre te vamos a dar el apoyo que ya llega ya llega y tras que llegue al otro día a las 6 de la mañana te saco de tu casa porque vayas al programa dale dale me comprometo ahí me comprometo ahí muchas gracias querido Ackerman y felicitarte y seguir adelante y seguirle poniendo esas mismas ganas de siempre dale dale gracias gracias ahí estábamos con los protagonistas del partido con Bollero que hablaba que hizo muy requerido por la prensa y Ackerman que ya estaba como le decía ahí del gol así es y ahora sí vamos a pasar con la parte de los hinchas lo que es la curva igual hablando de los hinchas yo soy hincha muerte que sabes lo que voy a hacer ¿no? lo del tatuaje me voy a tatuar esta semana lo van a poder ver al vivo como me tatúo ya saben todo lo que dice vamos a academia se cumple así que ya ya para esos hinchas que quieren que se desafían a tatuarse y todo todo aquello que quieren que nos escriban o vengan al programa que vamos a estar haciendo tatuaje todo referido y gratis gratis pero ahora sí vamos a pasar con una llamada antes de la nota vamos a academia vamos a academia vamos a academia también a dormir a nuestros amigos ¿cómo te llamás? Amanda Rojas ¿Marta? Amanda 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 sí Amanda ¿cómo estás? ¿quiste el partido ayer? no ¿pero lo escuchaste? lo vi por mi casa ¿y te gustó? sí ¿sí? sí ¿qué tal? siempre seguís el programa querida Amanda sí ¿te gusta el programa? sí bueno te cuento que entras al sorteo ¿cuántos años tenés Amandita? nueve años bueno entonces por ahí te haces esta polera o sea que dejas todo tu dato y por ahí vas a ser la ganadora de esta polera de las ediciones menores de Blooming ya ¿qué te parece? bien está bien bueno entonces cualquier rato te esperamos que vengas por el programa para visitarnos ¿no? sí ya pues muchas gracias por llamar a Amandita y dar tu dato ya gracias pues sí también hay que saludar a todos los que nos están viendo a la familia 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 que tuvimos en en su churrasco que me hablaban a las 7 de la noche el día sábado estuvimos ahí claro estuvimos con ellos como siempre los luministas tratando bien ¿no? a toda la gente tratando bien y hay que mandarle un saludo también a Raúl Antel un gran amigo a su hija a Alejandra y a Yellen hay que mandarle un gran abrazo a todos ellos a ver cuando lo esperamos que vengan igual hoy siempre nos olvidamos de mandarle saludos deberíamos mandarles saludos todos los días al señor Julio Kemp que él es compositor de la canción que escuchamos siempre al comienzo del programa no, está invitadísimo el programa el señor Julio Kemp fue una buena persona y su hijo siempre alienta a la academia que siempre no se pierde un partido si él me dice él quiere venir pero ya vamos a hacer las cosas para que vengan pero ahora tenemos otra llamada telefónica vamos a academia vamos a academia vamos a academia ¿cómo te llamás? Alberto Saebra Alberto Saebra Alberto ¿fiste al estadio ayer? claro ¿cómo lo viste el partido? va buenísimo siempre alentando a la academia Alberto ¿cómo? siempre alentando a la academia claro siempre ¿hace cuánto hace cuánto que vas al estadio sin parar? sin parar claro no parás no parás para parquearte después ya te entras que me despelás siempre hay siempre hay me encanta ver el alumno ver ¿ah? ahí ya está también hay que ver Alberto entrar entonces por ahí tener alguna vida o algo entra al sorteo de las ediciones menores de Blooming te quiero hacer una pregunta claro ¿ustedes saben por qué a Blooming Oriente le dicen Real Pedo? ¿real qué? Real Pedo ¿por qué le dicen Real Pedo? porque siempre sale de abajo pero nunca vio de lejos un aplauso por ese chiste bueno que Dios bendiga su belleza es muy hermoso ahí está gracias estamos ahí más hinchas no era mentira lo de Carlos Rea que quería hacer la página entonces va a tener muchísimas gracias a Carlos y a todos los hinchas y están molestando ya muchas gracias muchas gracias Alberto por llamar y a todas esas personas que siempre nos apoyan exactamente y ahora sí nos vamos con la nota de la curva